Música Porque se meten conmigo Si a cada rato les digo Que soy un loco tranquilo Que lo que ando es trabajando Y que trabajando ando Con esos cuadros cumplidos A lo mejor yo no soy El pan que pasa un azoy Ni la aguja pa' su hilo Pero pa' muchas hallacas Pa' esas novillas bellacas Tengo demasiado pavilo Dios me mandó pa' este mundo Vaya que yo no vigilo Y como soy buen cristiano Nunca me le descarrilo Pienso seguir de su mano A ver si un día me jubilo Dándole gracias a él Que fue quien me dio este estilo Y agándole la lengua Amigo de los vecinos Que si canto, que no canto Pero yo me la vacilo Que que les va a caer mal Pero tengo que decirlo Que en este mundo de Dios Lo que hay es pajú por kilo Todo Amigo de los vecinos Y agándole el嬢 Así es pa' ser Lleg chien Me gusta sí Me gusta sí Ellos pagos Dale Fue ¡Gracias! Soy un llanero cabal, sencillo y originada, así es como me perfilo Lo amarillo de la yema no vive vida, la arena, vivo mi vida tranquilo Vivo mi vida tranquila, y al que le amargue mi vida, ¿qué es esto de usted decirlo? Al egoísmo y la invidia, a la intriga y la desidia, me ha tocado combatilo Conocerán mi nobleza que por los poros destilo, unos sentimientos sanos que han enumerado los ágilos Resentimiento y rincón en mi pecho lo asimilo, y el día que se me aparezca, por mi madre lo fusilo Así que déjenme quieto, por favor váyanme de hilo, deje usted que cada quien viva su vida a su estilo La mujer que no me quiera, como soy que busque asilo, no creo en rey, que eres perro, ni en llorios de cocodrilo ¡Ale, vaya! ¡Farrañando con dos mil! ¡Farrañando con dos mil!